¿Cómo vivió ser invitada especial del Comité Técnico en una IIC? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista, quisiera saludar a todos. Compartir mi experiencia, bueno, creo que es algo especial para todo taekwondista. Saben lo que significa una IIC, saben lo que es estar con el gran maestro Marano, y en este caso con el gran maestro Lach, al igual que con cualquier otro miembro del Comité de Instrucción. Fue un gran honor, una gran experiencia, por supuesto, y bueno, lo hice con mucho amor, con mucha pasión. Creo que lo más lindo es poder compartir y tratar de transferir el conocimiento que uno tiene a otros practicantes. ¿Es un desafío especial ser la primera mujer vicepresidente de la Federación Europea? Bueno, yo lo que creo es que es un desafío para cualquiera, más allá del sexo, mujer, hombre, ser vicepresidente de la Federación es un desafío, es un hermoso desafío, que en este caso me tocó a mí, junto al maestro Leo, así que vamos a dar lo mejor de nosotros, tenemos mucha energía, muchas ganas, muchos proyectos, muchas ideas, y sobre todo tenemos una intención de que sea una federación abierta, que sea la federación de sus miembros. ¿Cuáles son sus principales proyectos? Bueno, tenemos varios proyectos, todavía nada definido, porque obviamente hay un comité, vamos a decidir entre todos lo que se va a hacer, es una organización democrática, así que la opinión de cada uno cuenta y vale. Tendremos que hacer una selección también de proyectos, porque no se podrá llevar a cabo todo lo que tenemos ganas de hacer, así que vamos a tener que priorizar, priorizar, pero los pilares básicos en los que queremos trabajar son obviamente inclusión, taekwondo adaptado, fomentar la práctica del taekwondo en las practicantes femeninas, que cada vez son más, por suerte, ayudar a países a desarrollar el taekwondo, y cuando hablo de desarrollo del taekwondo no me refiero a países con pocos recursos económicos, sino desarrollar el taekwondo en países en los que la práctica del taekwondo no está tan desarrollada. Eso obviamente entre otros proyectos.